Bueno chicas, a empezar. Vamos a hacer un gel o gel natural y casero para el cabello. Lo que vas a necesitar es linaza, en inglés se llama flaxseed. Vas a necesitar un cuarto de taza. Echa las semillas en una olla con dos tazas de agua y haz que el agua y la linaza hierva. Revuelve la mezcla para asegurarte de que la linaza no se pegue a la olla. Ya cuando la mezcla se ponga a hervir, puedes bajar el calor un poco hasta que el líquido se pone como el consistente de gelatina. No tan aguado, pero tampoco espeso. Esto va a tomar como unos 5 minutos para llegar ahí, pero ya cuando lo tienes como un gel, puedes bajar el calor y poner la olla al lado para arreglar el colador. Tengo un tarro de albañil y tomé unas medias para ayudar a colar el gel de las semillas. Lo único que hice fue cubrir la apertura de la jarra y vertí el líquido de la olla al jarro y la media es lo que colecta las semillas. Para colar las semillas aún más, puedes tomar unas pinzas de servir, aquí lo llaman tongs, y lo usé así como lo ven para darle más fuerza a que saliera más gel. El gel se pone más difícil de sacar cuando está más grueso o no tan aguado. Ya cuando has exprimido lo más que pudiste, puedes guardar las semillas que usaste para la próxima vez, haciendo este gel casero muy económico. Solo lo cubrí y lo guardé en la refri para la próxima. Y con tu gel, lo puedes usar así como es, o puedes agregarle unos aceites esenciales para preservar el gel o hacerlo durar más tiempo. Yo decidí agregar los aceites. Incluí como una cucharadita de aceite de vitamina E. Lo tomé directamente de las pastillitas de la vitamina. De ahí agregué unas gotitas de aceites de árbol de té, de romero y de lavanda, lo cual todos son buenos para estimular el crecimiento de cabello. Y finalmente agregué unas gotas más de aceite de jazmín para darle un olor bien suave y rico. Lo mezclé todo junto, lo cubrí y lo metí en la refri hasta que yo estuve lista para usarlo. Cuando esté frío, el gel se pone un poco más grueso, dependiendo en el tiempo en que lo dejaste hervir. Ahora, aplicar el gel en cabello rizado. Yo siempre empiezo con cabello húmedo o mojado. Por eso es que me ven mojando o rociando mi cabello con un poco de agua. Y de ahí aplico un acondicionador sin enjuague. Tú puedes usar tu favorito, preferiblemente uno que contiene slip o deslizamiento para pasar por los nudos más fácil. Y ahora estamos listos para agregar el gel. Huele tan rico. Y tiene ese consistente como que gooey y de gelatina, que es un poco raro, pero perfecto para estilar el cabello. Tomo un poco de gel, lo frotro entre las palmas de mis manos y lo aplico como aplico cualquier otro producto en mi cabello. Asegurándome de distribuir el gel en todo el cabello. Ahora, aunque este gel se siente muy liso, no contiene mucho deslizamiento cuando lo vas a aplicar en tu cabello. Por eso es que les sugiero de usar un acondicionador sin enjuague primero. Pero he experimentado con los ingredientes muchas veces y esta es la mejor mezcla que he probado que me da los resultados que me encanta. So yeah, distribuye el gel entre todo el cabello y hacerle scrunch o movimientos de levantar los rizos para darle más forma. Y como siempre, no toco mi cabello de nuevo hasta que esté 100% seco. Pero ya cuando está seco, hay probabilidad de que tu cabello se va a ver muy duro. Está bien, porque vamos a estrujar el cabello. Después de estrujar, mi cabello se sintió increíblemente suave. Me gustó que no había descamación y mis manos no se sentían pegajosos para nada. Y déjenme decirles que eso me pasa con casi todos los gels que he probado. Y pues sí, sigo estrujando mis rizos hasta que llego a los resultados que me encantan. Súper suaves y con volumen. Y mi cabello huele tan, pero tan rico. Ahora, no me dio la definición que siempre me encanta, pero durante el día el volumen se puso más intenso, pero sin encrespamiento o frisado. Si están buscando a un gel casero para el cabello, yo les recomiendo altamente este gel de linaza. Me siento muy confidente de que les va a encantar. Dale dedito arriba si les gustaron este video y no se les olviden de suscribir a mi canal Bilingüe para más videos en tu idioma. Y déjenme saber en un comentario abajo si han probado gel casero para cabello rizado. Y si lo has usado, que le echaste y cual fue tu resultado. Y después vayan a ver mi último video sobre un enjuague de vinagre de sidra de manzana. Y también tengo un nuevo canal de vlog si están interesadas de ver un poco más sobre mi vida personal. Y eso es todo. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye!